Fran Simón, Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Cuéntanos, Fran, ¿por qué unas bolsas se recuperan con bastante facilidad y a otras les está costando bastante más? Bueno, lo primero decir que el comportamiento de las bolsas en un porcentaje importante va ligado al comportamiento de la economía del país. Nuestra bolsa no se ha recuperado con el dinamismo que se pudiera haber recuperado con las bolsas japonesas o la bolsa americana, porque los dirigentes que tenemos son los campeones del mundo, pero por abajo en la mala gestión económica de la pandemia, que esa sí que ha sido igual para todos. Cuéntanos, Fran, ¿cuáles han sido los valores que mejor están sobreviviendo a la pandemia? Yo, Javier, más que valores, que sí, evidentemente los hay, por ejemplo las farmacéuticas, aunque hoy alguna de ellas ha bajado, yo sí que hablaría de valores cíclicos, que son los que, en algo que se llama la teoría de la reflación, son los que mejor van a soportar y han soportado esta subida del IBEX hasta los 8.100 puntos. Esto viene dado porque va a venir una cantidad ingente de dinero de Europa y las bolsas ya están descontando, o sea, lo que se llama la reflexión trade. Es el efecto que va a tener eso, esa inflación que puede ocurrir, a quién se le puede dar ese dinero. Entonces, los activos financieros y los que se dedican a ello ya están intentando hacer trading con ello, ¿verdad? O sea, anticiparse mucho a ese movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Hablando en cristiano, pues que, por ejemplo, acciones de compañías donde se vaya a invertir en energía, que sepamos que se va a invertir en energía fotovoltaica, energía eólica, a la cual sabemos que se le va a inyectar muchísimo dinero, pues van a ser acciones y son acciones que están subiendo bastante. Por ejemplo, Farmamar, aunque hoy ha bajado, pero evidentemente ha subido muchísimo porque están ahora mismo en proceso de experimentación con un antiviral que parece ser que puede acabar con el COVID, ¿verdad? Con el virus. Entonces, bueno, pues esos son los valores en los que ahora mismo se sustenta esa subida de 8.100 puntos. O bueno, hoy en este caso, el que no haya bajado de ese punto psicológico que son los 8.100 puntos. Sí, está claro que en los últimos días están de moda las farmacéuticas Almiralle y Farmamar, que hemos mencionado, la petrolera Repsol debido a sus buenos resultados. Pero bueno, en principio podemos decir que ya un tercio de los valores ha recuperado sus índices pre-COVID, ¿no? Sí, la verdad es que yo diría que solo un tercio. Es que la bolsa española realmente no tira, no tira. Yo recuerdo que es que hemos visto al IBEX 35 hace unos años en el gobierno de Aznar, por ejemplo, 16.000. Ahora mismo estamos en 8.100. Bien, claro, cuando esto, podemos decir que evidentemente hay una pandemia mundial y demás, pero en los ejercicios anteriores, el año pasado o el anterior, tampoco es que la bolsa estuviera excesivamente bollante. Yo creo que en líneas generales, aunque la semana que viene, por ejemplo, hay una avalancha de resultados empresariales, en líneas generales hay una gran desconfianza de las empresas españolas, sobre todo cara a los inversores extranjeros. Porque aquí se sabe que hay una gran cantidad de inseguridad jurídica y eso perjudica mucho al final las cotizaciones. Y sobre todo también hace que las subidas y bajadas sean mucho más radicales, ¿verdad? O sea, la gente tiene mucho miedo a estar en una acción, entra, gana algo de dinerito y sale, ¿no? Eso es intrínseco al gobierno que genera dicha inseguridad jurídica. Fran, nos has contado que nuestra bolsa se recupera más lentamente que otras porque va más pareja a la mala situación económica del país. Pero por lo menos se va recuperando, aunque sea lentamente. ¿Por qué se experimenta esa recuperación mientras que lo que es el PIB y la riqueza nacional se hunden estrepitosamente? Bueno, yo creo que eso realmente es un tema financiero puro y duro, ¿no? De la gestión de las expectativas. Aquí lo que se está viendo por parte de los grandes inversores o de los pequeños y medianos inversores es que va a haber una cantidad de dinero ingente de Europa. Ese dinero produce mucho miedo por la inflación y otras cosas subyacentes, pero que ese dinero, al final, una gran parte de él tendrá que ir a alguien. Y ese alguien normalmente son las empresas del IBEX 35. Por eso sube la bolsa y, de hecho, en teoría seguirá subiendo. No tanto, probablemente, como deberíamos y nos gustaría ver. Pero no es por un tema de acción, de política económica sostenible y sosegada, ni nada de eso. No, no, es directamente por la inyección tan salvaje que vamos a recibir de Europa. Pues bueno, ojalá que suba nuestra bolsa, aunque sea de momento por inyección europea. Ojalá sea en un futuro inmediato y próximo por la recuperación de nuestra economía. Fran Simón, muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias y un abrazo a todos. Un saludo. Un saludo.